Va a venir el balón por la derecha, va la Besi, metro el freno, sigue Pocho, se saca a Gutiérrez de encima, avanza sin caerse, sigue bien la Besi, pero se lo comió la pulga el Pocho. Sí, sí, terrible, terrible. Aparte un egoísmo del Pocho de la Besi que no paraba de dejar jugadores con camiseta verde en el camino, una diagonal de derecha hacia el centro hasta que fue Centeno a cortarlo abajo. Y ahora sí, el árbitro sapeado de las pobres patadas que le estaban peando al Pocho y tuvo que sacar la tarjeta. Bueno, primero amonestado del partido, Monedero. Correcto, Edvard Centeno, primero amonestado del partido y le ha amonestado por el conjunto boliviano. El 22 le pegó al 22. Sí, claro. Para hacerlo completo, la falta de Centeno sobre el Pocho, si estuviese la pulga le digo es 95% gol. Sí, pero ahí bueno, está Coco y está el Q. Sí. No le pegan mal, lo que pasa es que... No, no, no. No me dan el 100% de garantía, pero... Exactamente, exactamente. Vamos a ponerle una fichita, vamos a ponerle una fichita, ¿por qué no? Está para que le pegue la mela. Sí. Me da la sensación a mí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Por arriba de la barrera el zurdazo de Coco. Aparte a ver si agarra un poquito de confianza. También, también. Un la mela que con la lesión de Di María está obligado a empezar a demostrar, más allá de que lo que se aguarda es lo que intentará hacer Martino de cara a la real competencia que son los cuartos de final. Si lo incluye a Messi, lo deja a Gaitán. Veremos que lo que hace el Tata Martino, lo cierto es que los jugadores que están hoy en el campo también saben que se están jugando su suerte para seguir siendo titulares en este equipo. Va a venir el tiro libre. 12 y medio la orden de Carrillo. Va a venir. Le pegó la mela. ¡Gol! 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 ¡Lo hizo la mela! El Coco de tiro libre. Tras un rebote, un desvío. En la barrera boliviana vino el tiro libre. El zurdazo de Coco. El desvío en Yasmany Duc. Le cambió el palo al arquero Carlos Lampe. Que iba hacia su izquierda. El balón entró por su derecha. Y en 12 minutos y medio de este primer tiempo, abre la cuenta Argentina. Se pone en ventaja. Comienza a confirmar la primera colocación en este grupo D para enfrentar el próximo sábado en cuartos de final a Venezuela. Argentina 1. Bolivia 0. El gol. El gol lo hizo la mela. Y a la suerte hay que ayudarla un poco porque el remate de Eric la mela era bueno pero indefectiblemente iba hacia el palo izquierdo del arquero Lampe. Y la pelota que se desvía en el número 9, Yasmany Duc. El último jugador de la barrera. El del lado más derecho. Cuando se da vuelta, le rebota en su espalda. Desvía la trayectoria. El remate de la mela. Lo descoloca a Lampe que quedó a mitad de camino. Ubicándose la pelota sobre su sector derecho del arco. Argentina en la primera que remata el arco. Le gana Bolivia con muy poco por ahora por 1 a 0. La mela. Se viene el coco. Va para el cul. Se viene Agüero. Abre por la derecha para Roncaglia. Va a venir el centro de Roncaglia. Que está a las manos de Lampe. Gol. 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 El pocho. Gol. Gol. De Argentina. La Bessi. Lo hizo el pocho a la Bessi. La red que se le sigue negando al Pipita a Higuaín. Una jugada que le quedó a Roncaglia para meter el centro. Perfecta ejecución a la cabeza de Higuaín. Cabeció mal el Pipa. Pegó respuesta del Ampe que se la dejó servida a la Bessi. La empuja de derecha. Y ahora la selección en 14 minutos de este primer tiempo. El equipo empieza a liquidar la historia. A florearse. Y hasta a predisponerse a una nueva goleada en esta Copa América. De la mano de la Bessi. Argentina 2. Bolivia 0. Y con el primer gol de Argentina. Con el gol de tiro libre de la Mela. Empieza a soltarse esta selección. Empieza a volar. Y a desnudar todas las malas organizaciones defensivas del equipo de Valdivieso. Con un Lamela que condujo el ataque. Jugándola hacia el centro para el Kun Agüero. Que esta vez se vistió completa de 20 de Messi. Que lo vio a Roncaglia solo a la derecha. Con tiempo, espacio y precisión del hombre Estudiantes de la Plata. El centro pasado a la cabeza de Higuaín. Que también esperaba sin oposición alguna. Un cabezazo al medio del arco. Lampe que no pudo contener. Y el pocho a la Bessi del área chica. Cerré la mía para empujar la pelota a la red. De cara a Centeno. Que no pudo hacer nada. Argentina le gana 2 a 0 a Bolivia. Y ahora debe y está obligada a sacar su mejor versión. Va a venir el córner. Desde la izquierda. El centro de la Mela. Viene por arriba. La baja. Otamendi. Le quedó en el pecho. Por eso la vuelve a entregar hacia la izquierda. Va la Mela. Se saca bien a Saavedra de encima. Va a desbordar. Mete al centro, Coco. El centro de la Mela. Muy pasado. Queda el rebote. El remate. El arco. Un desvío. Le vuelve a quedar al pocho. La Bessi. ¡Gol! 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 De Argentina. Cuesta. Víctor Cuesta lo marca. El primer gol con la camiseta de la selección argentina. Una pelota que venía por la izquierda de la Bessi. Quedó el rebote de Gutiérrez. Le quedó al pocho. Remató al arco. Metió el pie Cuesta. La terminó empujando ni Lampe. Ni Centeno lo pudieron evitar. Y ahora Argentina. Cuando van 32 minutos de este primer tiempo. Pone el tercero. Empieza a golear a Bolivia. Argentina 3 de la mano de Cuesta. Bolivia 0. Argentina es contundente arriba. Y no perdona. Porque las tres veces que llegó a fondo. Las tres. Convirtió en la salida de un tiro de esquina. Lujo de Lamela por izquierda. Dejando atrás a Saavedra. El desborde hasta el fondo. Y el centro pasado. Luego se ensucia la jugada un poco. Le queda al pocho de la Bessi. Por la derecha. Medio centro. Medio tiro al arco. Y quien la desvió fue Víctor Cuesta. El argentino que hoy está debutando por los puntos. En este equipo. El número 15. Con su pierna zurda. La puso al lado del palo izquierdo. Del Ampe. Ya inútil los esfuerzos del arquero boliviano. Argentina aprovecha las fragilidades que le otorga el equipo de Julio César Valdivieso. Con pura contundencia. Argentina 3. Bolivia 0.